hola a todos en este vídeo les voy a enseñar a preparar unos coditos primaverales entre los ingredientes que necesitamos se encuentran medio kilo de pasta padre nuestro previamente cocinada y debe estar la misma fría al momento que integremos los ingredientes un pimentón verde cortado en cuadritos pequeños un pimentón rojo cortado en cuadritos pequeños 350 gramos de jamón ahumado cortado en cuadritos pequeños una taza de maíz tierno cocinado una lata de guisantes pequeños pueden utilizar una taza de vainitas cocidas una cebolla pequeña cortada en cuadritos mayonesa mostaza y sal vamos a incorporar la pasta a nuestro bol le agregamos el pimentón rojo también el pimentón verde la cebolla los guisantes el maíz el jamón y mezclamos todos los ingredientes ven que presentación más bonita tienen estos coditos primaverales vamos a incorporar una cucharadita pequeña de mostaza y vamos a incorporar 6 cucharadas de mayoniza si llega a faltar más le agregamos un poco más ya tenemos las 6 cucharadas de mayonesa vamos a mezclar todos los ingredientes vamos a agregarle un poquito más vamos a agregarle 3 cucharadas más y seguimos mezclando así quedaron nuestros coditos primaverales luego de que está terminado fíjense que es muy colorido es muy vistoso y tiene un sabor agradable no le agregue sal porque ya la pasta cuando se cocina ya le echamos sal el jamón ya contiene sal y la mostaza y la mayonesa también contiene sal vamos a servir nuestros coditos en nuestro plato sumamente delicioso prepárenlo prepárenlo pruébenlo y comenten en el vídeo si te gustó mi vídeo dale like suscríbete activa las notificaciones ¡Gracias! ¡Gracias!